hola hola en este vídeo quiero dar algunos consejos para la optimización de los core web vitals que como ya sabemos se ha vuelto en los últimos meses uno de los puntos importantes para mejorar tu posición en las búsquedas de google o también de algunos de los otros buscadores ya que la velocidad sí es un factor importante para el posicionamiento y aún más ahora con la última actualización de los core web vitals en los últimos meses de este año y como pueden ver ya les estoy mostrando aquí los datos de mi sitio web ya tengo unos mejores resultados en lo que es algunas de las páginas no en su totalidad claro que todavía me faltan algunos aspectos por mejorar pero como pueden ver casi bueno de los sitios o páginas ya la mitad por así decirlo ya están dentro del rango de del bueno pero lo que les quiero mostrar también que son de las cosas que a veces todavía no entiendo bien de los core web vitals y como leen las páginas google ya que aquí como podemos ver el average del promedio del lcp y como pueden ver aquí el promedio del lcp está marcando en los 3.6 segundos que debería estar menos para de los 2.5 para considerarlos ya buenos pero si hacemos aquí la prueba aquí en el page speed insights vamos a ver que los números están en verde que ya la mayoría de las páginas de mi sitio web los tengo ya por arriba del por encima de los 90 como pueden ver aquí tengo 96 aquí ya tengo el 100 para desktop pueden ver aquí los números del first content full paint el largest content full paint punto 4 y 1.6 aquí podemos ver está un poquito del elevado del rango pero en su mayoría está ya en el verde entonces lo que supongo es que si todavía tengo que o mejorar todavía mi hosting o darle un poco más de tiempo a core web vitals para que indexe propiamente o también puede influir lo que son las visitas de del extranjero ya que a veces las cargas en otros sitios que sean alejados y aunque tengas el cdn pueden tardar un poco más y como pueden ver también aquí en el page experience cuando yo hice la optimización que ahorita les voy a dar algunos tips si tienes wordpress algunos plugins lo realicé más o menos alrededor de junio yo contraté a un freelancer de fiverr yo la verdad estuve intentando por mi propia cuenta pero no conseguía los números por encima de la zona amarilla que dije mejor busca un experto busca ayuda y tomó tiempo porque yo para julio ya estaba teniendo los números en verde en el page speed insights y como pueden ver lo que es julio tardó todavía en reconocer la optimización sino que fue hasta ahora en agosto y ahora en septiembre de este año 2021 que ha tomado ya como good urls como buenos urls todo lo que es la parte de mi sitio y bueno para mostrarle cuáles son algunos de los plugins que tengo yo uso elementor y como saben utilizar a veces page builders me puede dar un poco más de peso a la hora de cargar el sitio web pero de los plugins que se han instalados hace clínico estática lee y wp rocket que estos fueron los que ayudaron a mejorar la carga de mi sitio web vamos a ver aquí estática lee estática lee ayuda a todos los que son los assets estáticos son los activos estáticos los ayuda a cargar a través de un cdn por lo que puede ser mucho más rápido la carga de algunos aspectos del sitio web la configuración que se le hizo también para alguna de las imágenes para convertirlas en webpeg que como saben también o es evidente que la carga de las imágenes ahora en webpeg hace mucho más rápido la carga de cualquier sitio web y bueno esto ya son para otros aspectos que tiene el plugin de static lee nos vamos a ir a wp rocket que creo que es uno de los ya un poco más conocidos para mejorar los distintos aspectos ya sea de la optimización del sitio web ahora en quien wordpress aquí en el caché el que está activados para los smartphones o móvil devices nos vamos aquí en la optimización de los archivos y los que están activados son el de la minificación de javascript está diferido la carga y o en el delay para media está claro la easy load para que las imágenes carguen después los y frames o ya sea los vídeos de youtube aunque si usas elementos también puedes agregarlo y también que esto puede ayudar a la carga es agregar las dimensiones de las imágenes y el desactivar los embeds de wordpress que básicamente esos estos son las configuraciones que se le realizaron a wp rocket los hizo el freelancer yo intentaba si seguía otros tutoriales y la verdad no tenía el éxito que esperaba pero estas son las configuraciones que se me han dejado y como ya pudieron ver dieron resultados y bueno aquí en el asset cleanup que aquí es donde básicamente se maneja lo de la optimización del css aquí se activó y también para cuestiones de algunos aspectos de por ejemplo de elementor es donde se desactivaron algunos de los aspectos de los íconos y esto hace que cargue mucho más rápido y que no tenga que buscar algunos widgets que no se utilizan en la página y bien como había mencionado el hosting es muy importante ya hay algunos que son vps que son unos tipos de servidores virtuales y la ventaja es que al ser dedicados o independientes o no compartidos pues tienes ya un ip único a lo que tengo entendido y que esto también pues no estás compartiendo lo que es el poder del del servidor con algunos otros sitios web y por ejemplo tenemos aquí a cloudways que maneja distintos servicios de la nube en una sola plataforma y ya para que tú tengas tus sitios web o algunas otras aplicaciones web y las puedas manejar en el servidor que tú desees ya sea de digital de la ocean linux vulture amazon web o google cloud y el que yo estoy utilizando es vulture high frequency tiene un costo de 13 dólares y con estos son los diferentes servicios o paquetes que puedes obtener pero también lo puedes realizar tú desde directamente desde vulture tener tu propio vps y por un precio menor como podemos ver aquí 6 dólares son 7 dólares menos puedes tener el mismo vps a un menor costo pero va a necesitar un poco más de configuración la verdad no es muy complicado pero la ventaja que yo le vi también a cloudways es un poco más el soporte que puedes tener a la hora de cualquier instalación no te van pueden ayudar a guiarte o es también más sencilla la instalación la verdad es que es el mismo servicio simplemente en cuestión de pues aquí del alcance que pueden ver de los 32 gigabytes en el servidor un gigabyte de memoria entonces si ya eres un poco más hábil con los skills técnicos puedes irte directamente a vulture digital ocean etcétera o los de amazon web services google cloud y realizar por tu propia cuenta pero para los que no somos tan hábiles a veces tener un poco más de ayuda o más sencillo el camino para la realización pues esto es lo que se paga entonces esos son los consejos o tips para la optimización de los core web vitals como podemos ver si ha mejorado toma tiempo si me tomó tiempo porque ya como les mencioné yo la realicé más o menos en junio y hasta ahora a finales de agosto es cuando ya finalmente he visto un poco más estable pero yo sí creo que todavía tengo que mejorar incluso el servidor porque como lo mencioné lo tengo en una memoria de ram quizá probablemente subiéndolo un poquito tenga mayor potencia y mayor capacidad de respuesta para estos sitios web y las visitas espero que este vídeo te haya ayudado si tienes algunas preguntas y dejaré las los links del freelancer en las descripciones gracias por ver este vídeo gracias gracias gracias